¡Míralo! Placa nueva, tú. ¡Ey! Y en un 2x3. ¿Aquí lo de las placas? Sí. Vienes a cualquier banco vital o banquecer. Das tu tarjeta de circulación original o tu estado de cuenta. Tu licencia de conducir vigente, pagas y aquí mismo te dan tus placas. Y a tu casa te llegará tu tarjeta de circulación y tu recibo. Ah, y no olvides de actualizar tu dirección. Placa nueva en un 2x3.